Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, qué gusto de saludarles a cada uno de ustedes. Bienvenidas, bienvenidos, sorteos en vivo, Lotería, junto a Delia Moncada. ¿Cómo estás, Delia? ¿Cómo te va? Muy bien, Sergio, feliz de acompañarte en este nuevo sorteo de alfil de chunte número 597. Correspondiente a este día, domingo 11 de abril de 2021, en que saludamos a nuestra notaria, señora Huacolda Aedo Ormeño. ¿Cómo está? Buenas noches. Nuestra notaria, previamente al sorteo de hoy, ha certificado en acta las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo 597, ¿correcto? El monto está en pantalla, 1.845 millones de pesos. Le deseamos mucha suerte y comenzamos. Señora Huacolda, le invito a tomar la ubicación. Vamos a comenzar con nuestra primera categoría, que es el pozo millonario, que comienza cuando son exactamente las 23 horas con un minuto. ¿Cuál es el monto de este pozo? 165 millones de pesos. Ya tenemos la primera balota, número 6. Siguiente balota, ahí la vemos, número 8. Número 9. La siguiente es la número 26. Y ahora la balota, número 1. 14, la penúltima. Atentas y atentos, ya se viene la última balota del pozo millonario. Ahí está, la última es la balota, número 23. Estamos listos, muy bien, vamos entonces con el recuento. Estos son los números ganadores. 6, 8, 9, 26, 1, 14 y número 23. Y estamos listos ya para comenzar a buscar el número de la suerte, que le vaya muy bien. Así es, comenzamos a buscar nuestro número de la suerte correspondiente a esta categoría, pozo millonario. Como usted sabe, puede ser el 1, el 2 o el 3. Balota número 1. 1, el número de la suerte del pozo millonario. Comenzando de este modo, nuestro sorteo de Al Fin de Achunté. Sorteo que continúa con nuestro sueldazo. Cuéntanos, Delia. Sueldazos millonarios. Puede llevarse un sueldazo de 2 millones de pesos en las siguientes categorías. 1, 5, 10 y hasta 20 años. Comenzamos con un tremendo sueldazo de 2 millones de pesos por un año. Vamos entonces, cuando son las 23 horas con 2 minutos, con las balotas dentro de la tómbola, porque comienza la primera extracción, que es oficial. Mucha suerte. Y comenzamos con la balota número 1. Número 16. 7. Número 29. Número 29. Número 29. 17. Número 12, la penúltima. Y nos vamos a buscar la última balota de esta primera extracción oficial. Ahí viene, ahí está la última. Es la balota número 30. Muy bien, tenemos ya los 7 números ganadores. Es el momento entonces de reiterarlos. 1, 16, 7, 29, 17, 12 y número 30. Y ahora mucha atención porque vamos a pasar a nuestras promocionales. Son cuatro nuevas oportunidades para llevarnos un sueldazo de 2 millones de pesos todos los meses por un año. Comienza la segunda extracción con la balota número 26. 7. 7. 7. 9. 25 Número 19 Y se nos viene la última balota Estamos en la segunda extracción Y ahí está, la última es la balota número 12 Muy bien, tenemos los 7 números ganadores Estamos listos entonces para comenzar con el recuento 26, 7, 28, 9, 25, 19 y número 12 Pasamos a la tercera extracción de esta primera categoría de sueldazo Ojalá que le vaya muy bien, vamos entonces Activamos la tómbola y comenzamos con la balota número 24 7 23 16 26 9 Y buscamos la última balota de esta tercera extracción promocional Ahí ya se viene, ahí la tenemos, la última es la balota número 15 Y estamos listos para comenzar con el recuento Ponga atención, reiteramos los números ganadores 24, 7, 23, 16, 26, 9 y número 15 Listo para continuar, muy bien, vamos entonces con la cuarta extracción Las balotas ya están en la tómbola, la activamos de inmediato Le decimos como siempre, mucha suerte y comenzamos con la balota número 13 Número 23 4 4 19 Balota número 7 7 Número 12 Número 12 Y la balota número Estamos esperando la última balota que ahí viene, ahí la tenemos Número 10 Muy bien, estamos listos con los números ganadores Es el momento entonces, Delia, de reiterarlos Son los siguientes 13, 23, 4, 19, 7, 12 y número 10 Y nos vamos de inmediato con la quinta y última extracción de esta primera categoría de sueldazo Recuerden, amigas, amigos, estamos buscando un sueldazo de 2 millones de pesos todos los meses por un año Primera balota, 27 17 19 4 Número 30 Número 30 Y nos vamos de inmediato con la quinta y última extracción Y nos vamos de inmediato con la quinta y última extracción 7 en total Es el momento del recuento Ponga mucha atención 27 19 4 30 1 18 Y número 17 Y ahora es el momento de pasar, Delia, a nuestra siguiente categoría de sueldazo Ponga atención Así es, porque ahora este sueldazo de 2 millones de pesos puede ser suyo por 5 años Son 5 extracciones y le sumamos el número de la suerte Que les vaya muy bien, vamos a comenzar a las 23 horas con 9 minutos Y nos vamos con la primera extracción que es oficial Suerte, amigas, amigos, comenzamos Primera balota, número 6 Número 15 Número 13 14 Número 7 23 Buscamos ahora la última balota, estamos en la primera extracción Sueldazo Y la última es la balota número 25 Muy bien, estamos listos para comenzar entonces con el recuento Ponga atención, números ganadores 6 6 15 13 4 7 23 25 Y estamos listos ahora para ubicar, para conocer, ¿cierto? Para buscar nuestro número de la suerte Así es, comenzamos entonces a buscar nuestro número de la suerte De la categoría Sueldazo por 5 años Balota número 1 1 Número de la suerte de esta primera extracción que es oficial Atentas y atentos porque tenemos ahora cuatro nuevas oportunidades Para gritar con todas sus ganas al fin le ha hecho un té Vamos con la segunda extracción promocional Que comienza con la balota número 22 11 Número 10 18 18 Balota número 6 2 Y se nos viene la última balota Estamos en la segunda extracción La última es, ahí está, la número 13 Bien, estamos listos con los 7 números ganadores Los reiteramos, como no, son los siguientes 22 11 10 18 6 2 Y número 13 Está faltando solamente ayuntarle al número de la suerte Así es, ahora buscamos nuestro número de la suerte De esta segunda extracción Sale inmediatamente, balota número 2 Así es, rápidamente aparece el número 2 Número de la suerte de esta segunda extracción Avanzamos a la tercera extracción También promocional Balotas en la tómbola La activamos Le decimos mucha suerte Y comenzamos Primera balota, número 27 26 Número 19 Número 19 Balota número 10 5 25 Y se nos viene ya la última balota de esta tercera extracción promocional ¿Cuál será? Ahí la vemos La última es, la balota número 2 Muy bien, tenemos los 7 números ganadores Procedemos entonces al recuento 27 26 26 19 10 5 25 Y número 2 Y procedemos ahora a buscar el tercer número de la suerte Buscamos ahora nuestro tercer número de la suerte de la categoría Sueldazo por 5 años Balota número 3 Número 3, el número de la suerte de esta tercera extracción Vamos ahora con la cuarta extracción promocional Una nueva posibilidad para llevarnos este sueldazo de 2 millones de pesos Todos los meses por 5 años Primera balota, número 12 Número 19 21 21 4 24 24 Número 25 Y la balota número Ahí está la última, ahí la vemos, número 8 Muy bien, estamos listos con los 7 números ganadores Los reiteramos, vamos con el recuento 12, 19, 21, 4, 24, 25 y número 8 Vamos ahora a buscar el número de la suerte, que le vaya muy bien Ahora buscamos nuestro cuarto número de la suerte de la categoría sueldazo por 5 años Puede ser el 1, el 2 o el 3, esperamos que sea el que usted tiene en su cartón Y así pueda gritar, al fin le ha hecho un té Ahí está, balota número 3 Número 3, el número de la suerte de esta cuarta y penúltima extracción Avanzamos a la quinta y última extracción de esta segunda categoría de sueldazo 2 millones de pesos todos los meses por 5 años Comenzamos Primera balota, número 29 Número 9 Número 15 17 Número 2 22 1 Última balota, quinta y última extracción promocional Ahí viene, ahí está la número 18 Muy bien, vamos entonces a reiterar los números ganadores, son los siguientes 29, 15, 17, 2, 22, 1 y número 18 ¿Cuál será el número de la suerte? Lo vemos de inmediato Vamos ahora a buscar nuestro último número de la suerte de la categoría sueldazo por 5 años Ya lo tenemos, balota número 2 2, número de la suerte de esta quinta y última extracción y estamos listos para pasar, Belía, a nuestra siguiente categoría de sueldazo, cuéntanos Así es, usted puede llevarse un sueldazo de 2 millones de pesos todos los meses por 10 años, les deseamos mucha suerte Que le vaya muy bien, comenzamos a las 23 horas y 18 minutos, las balotas a la tómbola La activamos de inmediato y comienza la primera extracción Oficial Y la primera balota es la número 10 1 Número 11 Número 8 20 Y se va bien la última balota de esta primera extracción oficial La última es la balota número 30 Muy bien, estamos listos para comenzar ya con el recuento de números ganadores Son los siguientes 10, 1, 2, 11, 8, 20 y número 30 Estamos listos entonces para comenzar a buscar y encontrar naturalmente el número de la suerte Así es, comenzamos a buscar nuestro primer número de la suerte de la categoría sueldazo por 10 años Balota número 1 1, número de la suerte de esta primera extracción Vamos entonces con la segunda extracción que es la última y es promocional naturalmente Las balotas en la tómbola, la activamos, les decimos mucha suerte Vamos a ver cómo anda la fortuna Comenzamos Primera balota número 8 2 Número 2 23 25 Número 30 17 Atentas y atentos, última balota Segunda extracción promocional Ahí viene, ahí la vemos, número 27 Bien, estamos listos para comenzar entonces con el recuento Estos son los números ganadores 8, 2, 23, 25 30, 17 Y número 27 Ahora, a ayuntarle al número de la suerte Que le vaya bien Ahora buscamos nuestro número de la suerte de esta segunda extracción Sueldazo por 10 años Usted como sabe puede ser el 1, el 2 o el 3 Balota número 1 1, el número de la suerte de esta segunda y última extracción promocional Pasamos ahora a nuestra última categoría de sueldazo Así es, usted puede llevarse un sueldazo de 2 millones de pesos todos los meses por 20 años Es una única extracción y le sumamos el número de la suerte Comenzamos a las 23 horas con 21 minutos Que le vaya muy bien, ojalá sea que sea su noche de suerte Esta noche de domingo Vamos, primera balota Número 2 20 Número 2 Número 2 25 Balota número 24 23 Y se nos viene la última balota Única extracción Ahí está, la última es la balota número 14 Estamos listos, ya tenemos los 7 números ganadores Son los siguientes Ponga atención al recuento 2 20 12 25 24 23 Y número 14 Y nos vamos ahora a buscar el número de la suerte Que le vaya muy bien Ahora comenzamos a buscar nuestro último número de la suerte Sale inmediatamente Balota número 2 Muy bien, número 2 El número de la suerte Con el cual ya estamos llegando al final de nuestro sorteo de esta noche de domingo Delia Así es, y para cualquier información adicional Usted puede ingresar a nuestro sitio web www.lotteria.cl Estimadas amigas, estimados amigos Estamos llegando al final de nuestro sorteo número 597 de Alfin de H1T de Lotería Correspondiente a este día, domingo 11 de abril de 2021 Esta noche con nuestra notaria, señora Huacolda Aedo Ormeño Son las 23 horas con 23 minutos Nos vamos Muy buenas noches Chao, chao